Y ahora nos comunicamos en Austin, Texas con el veterano periodista brasileño, profesor, investigador y director del Centro Knight de Periodismo en la Universidad de Texas en Austin. Le preguntamos sobre el impacto de las redes sociales y los liderazgos populistas en la desinformación y los desafíos que plantean a la credibilidad de la información de los medios de comunicación. Y esto fue lo que nos dijo. Rosenthal, hace unos 10 o 15 años, cuando irrumpieron las redes sociales, hubo una gran expectativa de democratización de la comunicación y también fueron celebradas por los medios de comunicación. Hoy las redes sociales tienden a asociarse con desinformación y polarización. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Bueno, mucho ha pasado, pero la euforia de la posibilidad de la democratización de la información, yo ya había celebrado antes, ¿no? Cuando empezó Internet en los años 90, me acuerdo de una visita que hice en Nicaragua y hablamos de eso cuando tú tenías un periódico de fax, ¿no? Y yo te alertaba para lo que estaba viniendo y discutimos eso. Y bueno, yo siempre fui un gran entusiasta. O sea, la ficha me cayó cuando yo estaba en Harvard en los años 80 y supe que iba a venir una gran revolución. Entonces, la primera ola fue esta de popularizar Internet. Y tú tienes toda la razón. El fuerte pasó cuando vienen las redes sociales, como tú dices, a unos 10, 15 años. Y sí, había esa esperanza. Una vez me presentaron en una conferencia como un ciberentusiasta. Y yo les dije, sí, soy un ciberentusiasta, pero no soy un ciberutópico, porque no sé realmente qué va a pasar. Estamos entrando en un otro mundo. Y realmente las redes sociales han causado un impacto tremendo, positivo de un lado y negativo de otro. Así que lo que yo temo es que los malos aprendieron más rápido a usarlas que los buenos. Por ejemplo, para los medios de comunicación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, si hacemos periodismo desde el exilio, las redes sociales representan una plataforma imprescindible para derrotar la censura, pero al mismo tiempo plantean una competencia de desinformación. Sí, eso es a lo que iba. O sea, en casos como el periodismo en el exilio, que se está volviendo una especie de nuevo género de periodismo, porque hay tantos casos en todos los continentes en que los periodistas son forzados a dejar sus países, pero siguen teniendo impacto en los países a través de las redes sociales, sí fue una bendición. Pero por otro lado, hay otros lugares donde los enemigos de la democracia han utilizado las redes sociales de una forma muy efectiva para propaganda, desinformación, manipulación, mentiras y para creación de una atmósfera de polarización y radicalización que después sale de las redes sociales y van para las calles y se vuelve violencia o otras manifestaciones fuertes. Pero cuando la gente dice esa información la leía en WhatsApp o me lo contó mi tía que lo leyó en Facebook o en Internet, no le importa si se trata de una información verificada, tampoco se molestan por ir a un medio de comunicación. Significa que la prensa está perdiendo la batalla por la información con las redes sociales. Bueno, yo creo que las redes sociales como que conspiran un poco contra el periodismo de calidad, aunque no sea su intención. Pero ellas se mueven con los algoritmos que son programaciones en los algoritmos que son basadas en crear más engagement, más interacción con los usuarios, los que usan. Entonces, con eso ellos juegan con la emoción de la gente. Ellos saben más de nosotros que nosotros mismos. O sea, ellos analizan cada paso que damos en Internet y con eso es las mentiras que tocan en las emociones de las personas ganan mucho más velocidad que las historias reales basadas en hechos periodísticamente comprobadas con los procesos, las metodologías, la deontología del periodismo. Es una competencia desleal, ¿no? Una competencia absurda. Y hemos visto evidencias abundantes de eso. Y algo se tiene que hacer. Tengo que decir que las redes sociales han tratado de aliviar un poco ese impacto. Pero sigue siendo un gran problema. Hay un cambio en la manera en cómo accedemos a la información y también hay una crisis de la democracia. Mencionabas el impacto que tienen o que pueden tener algunos liderazgos populistas. Supongo que estaríamos hablando del caso de Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil o Bukele en El Salvador. ¿Qué impacto real tienen estos líderes que utilizan también de manera intensiva la comunicación en las redes sociales? Un impacto enorme. O sea, sin las redes sociales, estos movimientos antidemocráticos que están cada vez más interconectados no hubieran llegado a donde llegaron. O sea, cuando dije en el principio que en muchos casos los malos aprendieron a usar las redes sociales antes de los buenos, yo me estaba refiriendo justamente a eso. Justamente a la transformación de las redes sociales en armas de desinformación masiva. Y estos gobiernos como por ejemplo Bukele en El Salvador, claramente, o sea, da a entender que no necesita más que haya periodismo. A mí me apanico cuando Bolsonaro fue a Londres en el funeral de la reina. Nunca fui a un hospital en Brasil donde había gente muriendo por COVID. Hizo bromas con COVID. Con la gente muriendo sin poder respirar, pero fue. Y allá bolsonaristas radicales brasileños que viven en Londres atacaban a la prensa brasileña que estaba cubriendo la visita y gritaban, el periodismo está muerto. Escuchar eso me dolió hasta el fondo de mi alma porque lo que estamos viendo es un proceso de ataque a la democracia que uno de los primeros eslabones es atacar al periodismo libre e independiente y tratar de destruirlo. Entonces, ver a una gente brasileña con una camiseta de la selección de fútbol brasileña gritar que el periodismo está muerto fue horrible para mí. ¿Qué alternativas hay frente a esta avalancha de desinformación desde el ángulo del periodismo de calidad o el chequeo y la verificación de datos por las propias audiencias? Vos has sido un educador durante más de 25 años de periodistas internacionales en periodismo digital. ¿Se puede hacer una alfabetización digital con las audiencias? Bueno, sí. Yo pienso que hoy es más importante tratar de educar a las audiencias. Es lo que yo llamo de alfabetización periodística. O sea, es muy importante que la gente sepa separar lo que es el periodismo de aquello que parece ser el periodismo, pero no es. Esa distinción es fundamental para lo que dijiste hace un ratito, que la gente dice, lo leí en internet, lo leí en WhatsApp. Nadie decía, lo leí en el papel. O sea, lo importante es saber el origen. Y eso no es una cosa ligera, no es una cosa sin importancia. Es una cosa que muchas veces resulta en daños, en muertes. Yo creo que miles y miles de personas murieron en la pandemia porque los líderes decidieron, no sé con qué razón, disminuir la importancia de la pandemia, del coronavirus. y politizar la pandemia. Una cosa extraordinaria. Estoy convencido de que si no fuera por el periodismo en Brasil, por ejemplo, que el periodismo tuvo un rol esencial en combatir las acciones de Bolsonaro, que en un país que tenía una tradición fuertísima de las vacunas, de la salud pública, etcétera, fue en contra de todo y de una manera absolutamente irracional. Y la prensa, la grande prensa, la prensa independiente, tuvo que hacer un esfuerzo educacional enorme para combatir eso. Entonces, hay consecuencias en el mundo real que son graves. Hablado de estos liderazgos populistas, de la dinámica de los algoritmos, pero ¿qué efectividad o qué incidencia tienen las estrategias de desinformación que promueven algunos estados de manera directa? Por ejemplo, la Rusia de Putin o Irán o China. Sí, consiguen un impacto fuertísimo. O sea, yo, vemos, bueno, el caso de Rusia es un caso que inspira a dictadores en otras partes del mundo, ¿no? O sea, de una manera horrible. China tiene los controles extraordinarios, pero aún en países todavía democráticos, como Brasil, por ejemplo, es increíble como en estos cinco años, cuatro años del gobierno de Bolsonaro y el año anterior de la campaña inspirada en lo que pasó aquí en Estados Unidos, ellos fueron tan efectivos en convencer a la gente, gente en mi propia familia, en todas las familias, porque el país está dividido, prácticamente la mitad de Brasil votó en Bolsonaro creyendo en mentiras absurdas, ¿no? Por eso este viernes, 10 de febrero, el presidente Lula va a encontrarse en Washington con el presidente Biden y los asesores de Lula dicen que una de las pautas más importantes que Lula quiere llevar a Biden es el combate a desinformación, es ver si hay alguna forma de regulación y alguna forma de control de las redes sociales, que no sea una censura, pero que tenga límites. Y Lula está convencido de que no se puede hacer eso a nivel nacional, que eso tiene que hacerse a nivel global. Entonces, la propuesta que la prensa brasileña dice que Lula va a llevar a la Casa Blanca es de que ese tema sea un tema prioritario en el G20, en el grupo de las 20 mayores economías del mundo. Así que hay movimientos. Ahora, las nuevas iniciativas de inteligencia artificial, como por ejemplo el lenguaje del chat GPT, que están explotando en estos días, ¿traen una buena noticia o son una amenaza para el periodismo profesional? Yo creo que es una buena noticia porque se está llevando hacia adelante el desarrollo de las capacidades computacionales y robóticas, etc. Pero es un poco asustador y para el periodismo trae oportunidades y trae amenazas también. O sea, nosotros ya, bueno, primero quería explicar que este chat GPT es una de las muchas empresas que están desarrollando inteligencia artificial generativa. O sea, una inteligencia artificial capaz de escribir música, de escribir un poema, de escribir una nota periodística. Notas periodísticas ya hace casi 10 años que todos los días hay miles de notas periodísticas publicadas en el mundo que son producidas por robots, ¿no? Porque son notas, por ejemplo, la narrativa de un partido de básquetbol o de fútbol, que son solo datos, quién pasó, quién no sé qué, que pueden ser transformados en números o un reporte de acciones de una compañía. Ese tipo de cosas existe ya hace mucho tiempo. Pero ahora estamos entrando en otro nivel. O sea, tú puedes pedir que escriba un poema y ahí está el poema, una música. Y el periodismo está mirando eso con ansiedad, pero muchos medios están tratando de ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, dejar algunas tareas para que el robot haga, para que los humanos se puedan dedicar más a otras cosas, ¿no? Pero para los desinformadores, imagínate qué fiesta deben estar haciendo estos deshonestos que van a utilizar eso con sus fines de crear mentiras. Eso es parte también de los videos, ¿no? O sea, la manipulación del video, que es increíble, ¿no? Que es el fake, el deep fake, ¿no? Que ves a la persona en un video hablando con la voz de ella, pero es todo manipulado. Algo tiene que ser hecho en términos de regulación en esas cosas también. O sea, una cosa que por siglos es real es que la tecnología crea problemas y después con la misma tecnología los seres humanos crean soluciones para aquellos problemas que han sido creados. Entonces, a pesar de preocupado, a pesar de no ser un ciberutópico, yo soy optimista. O sea, yo creo que el mundo se va a arreglar. Y a pesar de toda esta situación y esta nebulosa que estás describiendo, sobre todo en los años de la pandemia, también se dijo que era uno de los mejores momentos del periodismo. ¿Cómo ves el futuro de la prensa? ¿Dónde ubicas las claves, si es que hay, o focos de innovación frente a esta avalancha de desinformación, crisis de la democracia, liderazgos populistas y también los costos y beneficios que ofrece la tecnología? Dios mío, esa es una pregunta que podría ser contestada en un libro, en un compendio, porque realmente son muchas, muchas cosas. Pero cuando digo que estoy optimista es porque, primero, el periodismo es esencial para una vida democrática civilizada. O sea, el periodismo sigue la historia de la humanidad, quizás desde los tiempos de las cavernas. O sea, el contador de historia de cada grupo nómade, de las historias que se pasaban, que explicaban cómo eran las casadas, etc. Eso se va a... O sea, los contadores de historias vamos a existir siempre. Eso es un punto. El otro punto es para que el periodismo sobreviva, el periodismo tiene que reconocer que hay un ecosistema cada vez más diferente del ecosistema mediático que había antes. Entonces, el periodismo tiene que seguir adaptándose a él. O sea, tú, por ejemplo, trabajabas con papel y cinta, ¿no? Después fuiste para el fax. Tú eres la historia de la evolución de eso, ¿no? Fuiste para el fax. Fuiste para la televisión abierta. Después fuiste para la televisión en internet. Entonces, yo tengo esperanza de la misma manera que tú, Carlos Fernando, muestras tu flexibilidad y sigues haciendo el buen periodismo que haces. Entonces, no importa en qué medio. O sea, si mañana hay una manera de llevar directamente al cerebro tu programa o confidencial, yo estoy seguro que tú vas a adaptarte y ponerte en ese, poner tu buen periodismo en esa forma de llegar al córtex, al cerebro humano directamente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.